¿Qué planteamiento, qué reto o desafío plantea o se plantea Manuel Pulido con este nuevo cargo? Bien, pues el cargo supone la responsabilidad de la coordinación y de la representación en Consejo de Gobierno de la Comisión de Directores de 20 institutos universitarios de investigación que tiene la Universidad Politécnica de Valencia. Son 15, son propios de la UPV, 4 son institutos mixtos o concertados y luego tenemos un instituto que es un instituto interuniversitario con la Universidad de Valencia. Y estos centros son centros de gran relevancia en la investigación con una intensa actividad investigadora y así han sido reconocidos como instituto universitario de investigación por Generalitat Valenciana, que es la que hace estas figuras. ¿Y qué reto se nos plantea? Pues en primer lugar yo diría que trabajar en potenciar una política de investigación a nivel institucional que apoye la investigación, el desarrollo y la innovación y la transferencia, porque son claves hoy en día y tenemos que trabajar para que las políticas sean más eficientes en apoyo a los retos que tenemos con la puesta en marcha de la investigación, que ayuden a promover, a desarrollar y a optimizar la investigación. Un segundo rito muy importante es promover la imagen o potenciar la imagen de las IUIs como centros de investigación de referencia. Son centros de investigación, como he dicho antes, de excelencia y pues queremos trabajar en ese sentido, pues en señalar cuáles son las necesidades de estos centros y qué se puede hacer para darles un mayor impulso. La tercera línea es que se dote a la investigación de los recursos necesarios, tanto a nivel de personal como a nivel de recursos de gestión, recursos económicos, etcétera. Y el cuarto pilar, digamos, del trabajo, del reto que asumimos, es que se apoye en la investigación de excelencia. En ese sentido, pues estamos trabajando en que se pidan ayudas a centros de excelencia del ministerio, ayudas María de Maestrú, contratos postdoctorales, María Curie, etcétera. Y en esta línea es en la que estamos trabajando. Son los cuatro grandes retos de esta nueva coordinación. Vamos un paso más allá y hablamos de I más D en general. Comentabas que uno de los retos es dotar de recursos, tanto económicos como humanos, a la investigación. Vivimos una etapa, una época en la que la investigación, la I más D, los científicos, estáis en primera línea de batalla, desde luego. Leyendo hace poco un artículo, una reflexión de Gema Revuelta sobre la percepción de los científicos por parte de la sociedad, está claro que esta situación que el COVID nos ha puesto a la ciencia, no sé si coyunturalmente, esperemos que no, en primera línea, pero en primera línea de batalla y en primera línea ante la sociedad. ¿Puede aprovecharse esto como un punto de inflexión? O sea, verlo como una oportunidad y que de una vez por todas la ciencia tenga el reconocimiento, y estamos hablando también de reconocimiento económico, para seguir avanzando, Manuel. Pues yo creo que sí, yo creo que es una oportunidad para ello, es decir, es cierto que la pandemia del COVID pues ha situado la investigación científica como una prioridad absoluta, pero es que en realidad la ciencia es clave en el avance de la sociedad, porque junto a esta pandemia del COVID pues hay otras pandemias que no causan un shock tan momentáneo como ha ocurrido con el COVID, pero estoy pensando, por ejemplo, en el cambio climático, los efectos son más lentos, se van acumulando y llega un momento en que no nos vamos dando cuenta, pero van teniendo cada vez más impacto en nuestras vidas. Entonces, la investigación no puede ser algo coyuntural que ahora necesita la sociedad para dar respuesta a una situación de emergencia como la que nos encontramos, entre otras cosas, porque la ciencia no estará preparada para dar una respuesta a una situación de emergencia si no se le dota de recursos de una forma constante y se le dota de estabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en la ciencia más a largo plazo, más dotándole de estabilidad y de futuro, ¿no? Sin embargo, las cifras distan mucho de que esta apuesta sea una realidad. A mediados de este mes se presentaba el informe de la Fundación Cotec. En dicho informe se volvía a incidir en la realidad, no en la idea, sino en la realidad, de que España sigue lejos todavía de la media europea en inversión en I+. Se está creciendo un poquito, pero seguimos muy lejos y desde luego yo recuerdo hace unos años que se hablaba del 2% y el 2% hoy vuelve y parece que seguirá siendo una quimera, Manuel. Sí, exacto. Es así cuando nos comparamos con los países de nuestro entorno, con los que nos podemos comparar y luego si a esto unimos, que ahora entramos en una crisis económica, pues es muy probable que acabe habiendo un sacrificio de la inversión en I+. Yo creo que al final sería, como digo, un error, ¿no? Un error más importante. ¿Y crees que se va a volver a caer en ese error? Bueno, por un lado yo creo que la sociedad se ha concienciado bastante de la relevancia que tiene la investigación para poder hacer frente a retos como el que ahora nos estamos encontrando, ¿no? Y por otro lado, pues se ve que la investigación tiene que mantenerse, ¿no? Es decir, que como digo antes, no es algo que se puede improvisar y ahora doy fondos, ahora doy recursos, ahora los recorto porque eso no nos permite mantener un nivel necesario en la investigación, ¿no? Entonces, creo que hay una mayor concienciación frente a la investigación, pero también creo que al entrar en una situación de crisis económica surgen muchos intereses creados y eso supone un riesgo, ¿no? Un riesgo. Esperemos que haya más reflexión y que ese riesgo no se lleve por delante otra vez más inversión en I+. Es decir, que el presupuesto vaya a otras partidas, que está demostrando que la ciencia debe ser el motor o uno de los motores de la economía, aunque aquí ese motor en ocasiones gripe. Comentabas también al principio de esta charla, mencionabas una palabra en la que siempre incidimos también, porque es clave para esa relación entre universidad y sociedad y empresa en este caso, que es el de la transferencia. Si España está lejos de la media europea en inversión, en I+.D., la transferencia universidad-empresa o investigación-empresa es otro de los grandes caballos de batalla ahora, hace años y... Sí, lo sigue siendo. Hace poco comentaba nuestro... Bueno, hace unas horas comentaba nuestro rector en una reunión, daba el ejemplo de las cifras de una empresa extranjera que ella misma hacía tanta transferencia en términos de patentes y otros logros de transferencia como todo el país de España, ¿no? Entonces, está claro que progresamos y que se hace mucho con lo relativamente a lo que se invierte en transferencia. También creo que hay una mayor sensibilidad hacia la transferencia. Lo estamos viendo, por ejemplo, con que el Ministerio de Universidades ha aprobado ese serio de transferencia, ¿no?, que es un impulso y que estamos ya incluso viendo, y hoy se discutía en las cifras en Consejo de Gobierno de la Universidad, estamos viendo cierta reacción ante eso, ¿no? Es decir, como en todo en la vida, cuando hay incentivos adecuados, pues eso ayuda a potenciar una línea de trabajo, ¿no? Entonces, si se diseñan políticas de incentivos adecuados, España puede ponerse en poco tiempo a la cabeza en transferencia y cambiar esa dinámica que tenemos ahora, como en su momento hemos hecho en ciencia e investigación, ¿no? Aquello de que investiguen ellos, pues pasó a la historia y España en pocas décadas, pues nos hemos puesto a un nivel en producción científica muy destacado. Y si lo hacemos proporcional o relativo a los recursos que se invierten en ciencia, pues yo creo que los resultados son bastante buenos. Entonces, dentro de ese diagnóstico que coincido en que la transferencia en España todavía está por detrás, también coincido en que con políticas e incentivos adecuados podemos reaccionar y esto puede cambiar.